¡Aplausos! Yo no tengo un desnudo bonito. Mucha gente quizá fantasea... No, no tengo un desnudo bonito. A mi... Mi propia mujer me ha visto salir de la ducha alguna vez y ha hecho... ¡Ah! ¡Qué desagradable eres cuando quieres! Y solo estabas saliendo de la ducha. Por eso va a ser difícil que encontréis en internet fotos mías haciendo topless en la playa. Va a ser muy complicado. Tendréis que desahogar con Dani Rovira, que tiene mejor cuerpo, ¿no? Es lo que hay, es lo que hay. Digo esto porque quiero explicaros una anécdota real. Esto me ha pasado a mí en una piscina de un gimnasio. Que ya de entrada dice, hay muchas cosas que no cuadran en esta frase. Berto, piscina, gimnasio, ¿por qué? ¿Qué ocurrió? Una mañana que me levanté creativo y estaba aburrido, ¿no? Entonces, fui a un gimnasio y concretamente a la piscina de entrada. El vestuario de piscina es un vestuario que está diseñado para destruir tu dignidad. Es un vestuario que da bajón. Está hecho para que la persona quede deliberadamente más fea de lo que ella es. Es el bromuro del vestuario, ¿vale? Esto es así para que la sangre vaya a los músculos y no a las mucosas, ¿sabes? Porque vas ahí a trabajar tu cuerpo, no a trabajarte el cuerpo de otra persona. Entonces, de ahí el bañador estrecho. Siempre tres tallas por debajo de las que tú necesitas, que te oprime los huevos y te los pega al culo así para que tú creas que eres un león. Que te aprieta y produce el efecto muffin porque siempre sale un poquito de magalena por los lados. Tenemos el gorro de plástico, un plástico, va a ser posible, grueso, que oprime el cerebro bien para que la cara te adopte una expresión felina. Y unas gafas muy bonitas que favorecen a todo el mundo, que son unas gafas para bucear que te hacen el vacío y te sacan un poquito el ojo fuera, ¿sabes? Los ojos salen un poquito fuera, no sabemos por qué, que esto se produce... Que debe ser para que tú veas más, para que veas un poco una mierda, porque se empañan, todas se empañan. O sea, esa mierda de gafas siempre se empaña, se ve que los ojos de arriba también espelen gas, como el de abajo, no lo sé. Entonces las gafas se empañan y no se ve, tú te metes dentro del agua a no ver. Un día me dijo uno, es que hay que escupir dentro. Digo, para que no se empañen y dice, no, para intimidarlas, ¿sabes? Vamos a dejarme ver, hija de la gran... Para que la gafa te deje ver algo, ella tiene que saber que tú eres el jefe. Y también la saliva te lubrica toda la bola del ojo, que como se te va a salir, vas a estar dando vueltas por el plástico para que vaya dando vueltas como un camaleón, ¿no? Entonces... Es muy incómodo todo, o sea, el ser humano ya no está pensado para el agua, entonces vamos a hacérselo más complicado entre todos, para que no vengan. Entonces, tú vas de esta guisa, con esto apretado del cerebro, los ojos fuera, el calzoncillo ese apretado, puedes ponerte pies de pato también, si quieres parecer que vienes del espacio, ¿sabes? Entonces, tú así te tienes que tirar al agua. Oye, te tiras al agua y el carril de una piscina de gimnasio... Recordemos que estamos dentro de una anécdota, ¿eh? Ya llegaremos. El... Estamos disfrutando. El carril... El carril de una piscina de gimnasio no es muy espacioso. Lo es si tú nadas muy bien. Si nadas como una flecha... Entonces, sí es espacioso. Si nadas como yo, de forma agónica... Estilo espasmo... No es muy espacioso. Y el carril justea. El carril justea... Y es de doble sentido. Entonces... Yo iba para allá... Y un tío venía para acá. Iba para allí y un tío venía para aquí, ¿vale? Yo para allí y un tío venía para aquí. ¿Queda claro? Entonces yo iba yendo para allí... Y el tío venía viniendo para aquí. Le metí una hostia... Con la mano así... Le metí una hostia... Que con el plástico de la cabeza hizo... ¡Splashka! Hizo un ruido súper guapo... Que hasta le metí dos veces para disfrutarlo. ¡Pah! Pero con toda la mano así... ¡Ja! Yo quisí... Del plástico, de la humedad, de las ganas de vivir que tenía... Le di que lo hundí hasta el fondo... Yo... ¡Bum! Dio con la cabeza al fondo y volvió a subir... Y se queda así para arriba... Y nos quedamos los dos mirándonos de pie... En la piscina... Con ese malestar de pie... Que tienen las piscinas... Que aunque hagas pie... No estás quieto nunca del todo, ¿sabes? Eso de las corrientes submarinas o no sé qué mierda... Pues tú... Así... Buscando con el codo, buscando bolas... Los dos así... Él también... Un tío al lado dice... Mira, se me han echado a bailar, ¿eh? Porque... Un poquito de lambada... Tú así... Imagínate... Lo que es eso, ¿no? O sea, dos adultos... A punto de hostiarse... Con gorro de plástico... Gafas que le sacan los ojos... Un moco haciendo pompas... La viva imagen de la violencia, ¿no? Estábamos allí... Entonces yo me aparto las gafas... Los ojos vuelven... Y va el tío... Y me reconoce... En ese momento... El tío me reconoce... Dice... Dice... Tú eres Berto, ¿no? Digo... Dice... Digo... Te acabo de dar una hostia, ¿sí? Pero si soy yo... Dice... Tú sabes por la tele... Digo... Y se me queda mirando... Y aquí es donde voy... Me dice el tío... Dice... ¿Y tú qué haces aquí? Dice... ¿Tú por qué no vas a una piscina de ricos? Te lo juro que me muero aquí mismo... Dice... ¿Tú cómo no vas a una piscina de ricos? Digo... ¿Qué es una piscina de ricos? ¿Que la llenan con solán de cabras o qué es? ¿Qué es una piscina de ricos? ¿Qué es una piscina de ricos? ¿Qué es una piscina de ricos? Y a lo mejor no sé dónde están... O que quedan los ricos en la piscina y no me invitan... O sea... Encima... Encima quedé como el tonto de los ricos, ¿sabes? Pues me salió así... Digo... ¿Qué es una piscina de ricos? Pues esto me dio para reflexionar... Pues yo soy de reflexionar mucho... Lo justo también... Que en una situación de esta... Como la de la piscina... No sabes qué contestar Pero luego en casa se te ocurre una respuesta de puta madre O sea, en casa Yo estaba en mi portería y me vino como una iluminación Digo, ya está lo que le tenía que haber dicho Digo, sí, le tenía que haber dicho Los ricos, yo me voy a la piscina de ricos, sí Pero me han mandado los ricos en una expedición A ver cómo os bañáis los pobres Como tú Y ahora que lo sabes, tendré que matarte De ahí la hostia primera Y no, pero Eso fue en mi casa Eso en mi casa En el momento Aunque si me vengo a esta Esto, fijaos, que parece una tontería Pero vamos a aprender aquí esta noche, amigos Los franceses Que son, los franceses, vamos La gente de Francia, los franceses Los franceses son muy suyos Tienen sus cosas Y aparte de comer croissant y tener la cara siempre así como de oler Mierda Ya, dice hola Solo te estoy diciendo hola Pues los franceses Tú no sabes lo que cuesta hacer esto yo Tengo que replegarlo todo para adentro Bueno, los franceses son muy de observar estas pequeñas cosas Y ellos tienen un nombre para este fenómeno Ellos le llaman Eprit de calier Y dice uno Que rico, ayer me comí dos Una galleta con chocolate Eso no Eso es petit de calier Yo digo Yo digo Eprit de calier Que en francés significa Espíritu de escalera Ellos le han puesto un nombre a esto Quiere decir que a ti Lo bueno se te ocurre cuando ya te estás marchando por la escalera ¿Qué le parece? Para hacer frente a estas situaciones Los niños pequeños han desarrollado un complejo sistema de frases comodín Para hacer tiempo Tú le dices a un niño ¿Qué miras? ¡El peo que te tira! ¡Rápido! ¡Rápido! Tú ¿Qué miras? ¡El peo que te tira! Te despiste Y dices ¿En serio estás mirando eso? ¿Pero cómo? ¿Sale de otro color? ¿Eres un degenerado? Hasta que dices Ah, vale, vale, vale Y entonces piensas Y mientras el niño ha estado pensando la respuesta buena Hola ¿Qué pasa? ¡Un burro por tu casa! Y otra vez igual Joder Me gustaría verlo No pasan muchos burros por mi barrio No me gustaría perdérmelo Yo, mira Yo me voy a ir ya también Porque me he desnudado entre vosotros Os he dado una información útil ¿Qué más puedo hacer? Noche buena, ¿verdad? Pero yo voy a seguir haciendo cosas Como ir a piscinas normales Yo me voy a seguir comportando como una persona normal Siempre Siempre Me ayudaría que vosotros lo hicierais también ¿Vale? Eso a mí me ayudaría Porque no sé si os habéis pensado Pero esto de ir yo por la calle Y vosotros por la acera de enfrente Mirando y riéndose ¿Qué quieres que te diga? O venirse y decir Te tendrás que hacer una foto conmigo Porque mi hija que está loca Me matará ¿Sabes? Lo de la hija loca O venir por detrás y decir Tú a mí no me conoces Pero yo a ti sí ¿Qué quieres que te diga? A mí me da un poco de miedo ¿Vale? Pero nada Que paséis muy buena noche Y gracias por haberme invitado ¡Feliz noche buena!